Ricardo Isexson Dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, es una de las grandes esperanzas del Real Madrid en la Liga de España para poder sacudir el dominio del Barcelona en los últimos tiempos. Asimismo, Kaká es un referente importante de la selección brasileña de fútbol para conquistar el Mundial de este año en Sudáfrica. Kaká es esta noche nuestra charla dominical. El Madrid ha ganado partidos importantes esta temporada, pero últimamente le falta puntería en la finalización de la jugada. ¿Qué les está pasando? Sí, eso es el momento que estamos atravesando ahora, porque creamos muchas ocasiones, hemos creado en los últimos partidos muchas posibilidades de goles, y al final fallamos. Esta semana hemos entrenado mucho en eso, yo creo que esto es el camino, entrenar en las cosas que hemos fallado. Tenemos grandes jugadores que pueden marcar goles, creo que es una casualidad. Si tienes que destacar una virtud de tu equipo, ¿cuál sería? La virtud de este equipo es la calidad de los jugadores. Yo creo que este equipo tiene jugadores de muchas cualidades. Esto en este momento es muy importante, y son jugadores que al final hacen la diferencia en los partidos. ¿Del Barcelona? Sí, yo creo que el Barcelona tiene una ventaja, que es jugar juntos, los jugadores juegan juntos a muchos años. Nosotros jugamos juntos a cinco o seis meses, y este, al final yo creo que es la cosa que cambia. Pero podemos nosotros también, con un poco más de tiempo, tener también este buen relacionamiento en campo entre nosotros, y poder hacer muchas cosas importantes. ¿Crees que la distancia que se produjo esta semana es insalvable, es muy grande? Yo creo que la liga es muy larga, podemos muy bien llegar al Barcelona. Tenemos un partido que es el confronto directo, que jugamos en casa, y después esperar que ellos también, en un momento, pierden o empaten un partido. Ricardo, de momento los dos están vivos en las dos competiciones, en la liga y en la Champions. ¿Cuál crees que es más fácil para ganar para el Madrid? No, son dos competiciones muy difíciles. Yo creo que ninguna de las dos es fácil. Pero al final el Madrid tiene un equipo, tiene jugadores, tiene un entrenador, un grupo, que puede llegar a ganar los dos, la liga y la Champions. En la liga, nuestro adversario directo es el Barça. En la Champions tenemos otros adversarios, como grandes equipos de Europa, que pueden hacer frente a nosotros. Yo creo que el Madrid tiene posibilidad de llegar al final de todos los dos. El Madrid tiene posibilidad de llegar a ganar de los에요 y no abandonar los otros. Aqu Schwebe o Frásol, Espreek, es pura desde区gend y el Madrid tiene posibilidad de parte que puede llegar al final de todos los пуять voltas.